Desde hace algunos sábados venimos hablando de lo que considero es el gran tema central de los últimos tiempos. Esta violencia, esta desunión, este desencuentro, este odio tangible que está en la calle. Este odio que no nació hace 5 minutos, no nació hace 5 o 6 meses, no nació hace un año. Este odio se fue alimentando desde hace años y está cada vez más encendido y más tangible y más en el día a día y más en el mano a mano. Hay gente a la que se le ha llenado la cabeza de mucha basura, sobre todo jóvenes, donde se les ha dicho desde lo más alto del poder que de alguna manera hay que odiar al que está enfrente. Es muy curioso esto porque aquellos que metieron en la cabeza esto de odiar al que está enfrente, odiar al periodismo, odiar al que no opina como yo, cuando el problema se desata dicen yo no fui. Yo no, para nada, yo jamás alenté eso, cuando permanentemente se está alentando eso. Por ejemplo, el odio con el periodismo. Hace algunos años atrás, en plena Plaza de Mayo, se permitió que fotos de diferentes profesionales de una larguísima trayectoria en medios fueran escupidas, mancilladas, destruidas. No solamente escupieron grandes, también se permitió que escupieran chicos. Todo esto en la Plaza de Mayo. En la nota que dio hace algunas horas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ella dijo, bueno, mi gobierno no fue responsable y fue en el mismo momento que a mí me decían yegua y puta. Poniéndose en un mismo nivel, cuando ella era la presidenta de los argentinos. Ella tendría que haber repudiado claramente ese ataque para pacificar. No solamente no lo repudió, no lo repudió ni en ese momento, ni unos meses después, ni lo repudia hoy, porque nos dijo, yo estuve en contra de eso. Lo que ella dice fue, a mí me decían yegua y puta. Pero hay alguien que tiene que tener un nivel de responsabilidad y parar la pelota. Y se supone que ese nivel de responsabilidad y esa persona tiene que ser presidente de la Nación. Porque la gente que insultaba, escupía, eran militantes. Del partido político de la Presidenta de la Nación. Entonces, tendría que haberlo parado. No se paró, se siguió desde cada cadena nacional, permanentemente, atacando a la prensa y dale, que te dale, que te dale. A la prensa y a todos aquellos que opinaban distinto. Dividiendo a la sociedad. Y entonces, llegamos a un momento donde el odio es peligroso. Ya no es una cuestión de, te puteo porque opino distinto que vos y ya está. Se están, lamentablemente, y alguien va a tener que darle un freno a esto, se están volteando vallas permanentemente. Todos los días se avanza un casillero más en este odio social en el que vivimos. Y no podemos no darle importancia. Por ejemplo, entre tantas otras situaciones que ustedes han visto, el ataque a Julio Bazán hace algunos días, mientras estaba relatando en Plaza de Mayo una manifestación pidiendo por Santiago Maldonado. El solo hecho de la presencia de Julio Bazán motivó que un grupo de enardecidos empezaron a putearlo en todos los colores, a decirle mentiroso, a decirle a Julio Bazán, devolvé a Santiago, ¿no? ¿Dónde lo tenés escondido? Como si Julio Bazán lo tuviera en el bolsillo a Santiago Maldonado. Pero porque no hay ningún nivel de diálogo. O sea, el odio lleva a un punto donde ya no hay más diálogo. ¿Qué puede decir Julio Bazán ante alguien que lo para en la calle y le dice devolvé a Santiago Maldonado a los gritos? Mentiroso. Entonces cuando Julio dice, bueno, yo tengo 40 años de profesión, 40 años de mentira. Entonces digo, ¿en dónde se puede llegar a dialogar en ese momento? No lo podés. Son un grupo de enardecidos que te odian y avanzan y te hablan a los gritos, a la oreja y te dicen cualquier barbaridad. Le ha pasado a él, me ha pasado a mí, a mí me ha pasado, lo ha contado muchas veces, esto de vos tenés las manos llenas de sangre, me han gritado a mí, me han dicho en la calle pibes de 20 y pico de años, ¿cómo es la democracia que vos podés andar libre por la calle? A mí, ¿no? Acusándome de ser parte de la dictadura. Yo tenía 6 años cuando arrancó la dictadura y 12 cuando terminó. No me recuerdo como un hijo de puta secuestrador de seres humanos a esa altura, iba al colegio, primer grado. Digo, pero todo esto se va metiendo en la cabeza de la gente, y de a poco, y sobre todo en los jóvenes, y hay un odio que va creciendo. Y entonces, por ejemplo, Mariano Barrio, gran periodista, uno de los mejores periodistas del Diario de la Nación, otros medios, un tipo más bueno que el Nestú, lo digo sinceramente porque uno lo conoce hace tantos años, uno sabe la calidad profesional de Mariano Barrio, y humana de Mariano Barrio, no solamente profesional, sino humana, es básicamente un buen tipo. Y entonces, de repente, un nadie, porque esto es cierto, yo voy a dejar en claro que quien le dice esto es nadie, es nadie, pero es alguien, digamos, forma parte de esta sociedad. Y entonces, simplemente porque Mariano Barrio hace una columna en el Diario de la Nación hablando del caso Maldonado, merece que a través de las redes sociales un tal Mariano Francisco Siriani le diga esto que voy a leer ahora, que publicó Mariano Francisco Siriani en el muro de Mariano Barrio. Entonces dice, vos sos un pelotudo oligárquico, tataranieto de algún asesino hijo de puta, solamente un imbécil como vos puede justificar el genocidio y robo de tierras de nuestros pueblos originarios. Escuchen lo que le dice ahora, te deseo un hermoso cáncer en el estómago, repito, te deseo un hermoso cáncer en el estómago, me gustaría que el cáncer fuera en los huevos, pero es imposible que una persona que trabaja para la Nación tenga huevos. Ustedes siempre mandan a la policía, saludos cornudos. Tenemos dos caminos, ignorar esto o denunciar esto. ¿Por qué? ¿A cuánto está este tipo de atacar físicamente a Mariano Barrio? Si se lo cruza en la calle. ¿A cuánto está una persona que opina de esta manera? A nada. Y vuelvo con esto de, eh, no es nadie. No importa que no sea nadie. Un nadie mató a John Lennon. Un nadie mató, atentó contra Juan Pablo II. Un nadie, de pronto, uno más de esta sociedad, genera un desastre. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién hace algo para parar esta locura que tenemos en la calle? Donde el que opina distinto es el enemigo. Es el enemigo, literalmente es el enemigo. Está enfrente y es mi enemigo. Y esto se lo vienen metiendo en la cabeza permanentemente. Cristina Fernández de Kirchner, en la nota que da esta semana, dice, por ejemplo, no existe en la Argentina el Estado de Derecho. Y lo dice, suelta de cuerpo. No existe el Estado de Derecho. Ella dice, no me gusta vivir en este país. Hay muchas interpretaciones. Digo, a mucha gente no le gustó el gobierno de ella y tuvo que vivir en este país. Doce años. Digo, primero. Y remarco, lo dice alguien que fue presidente de los argentinos. Pero cuando Cristina Fernández de Kirchner dice, no estamos viviendo en un Estado de Derecho, después de todo el odio que se inculcó en mucha gente, ¿qué está diciendo? Salgan a la calle a devolver el Estado de Derecho. ¿Qué es no estar en un Estado de Derecho? No estar en un Estado de Derecho es vivir en una dictadura. Y por lo tanto, si se vive en una dictadura, si Argentina está envuelta en una dictadura en este momento donde no hay gobierno democrático, bueno, entonces, ahí sí está como justificada una revolución. Que la revolución a veces no solamente es ideológica, es armada. Ya vivimos los años 70, ya sabemos lo que significa. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿estamos en un país donde no hay Estado de Derecho? ¿Estamos en un país donde el Ejecutivo está conformado por personas que no llegaron a través del voto popular? ¿Estamos realmente en un país sin Estado de Derecho donde no funciona el Congreso Nacional? ¿Donde no hay Cámara de Diputados? ¿Donde no hay Cámara de Senadores? ¿Vivimos en ese país? ¿Vivimos en un país más allá de todas las discusiones que podemos tener en ámbito judicial? ¿Pero vivimos en un país donde no existe justicia? Cristina Fernández de Kirchner habla de un país sin Estado de Derecho y habla de la falta de justicia cuando ella fue la impulsora de un grupo de justicia legítima, que se hace llamar justicia legítima, que integran jueces, fiscales, hombres y mujeres de la justicia, militantes de una causa política, que se mueven bajo dictámenes de un movimiento político. y ella habla de que actualmente no hay Estado de Derecho en Argentina. Es muy peligroso, digo, hay que analizar lo que una persona con la responsabilidad política y social, una candidata en la Provincia de Buenos Aires, como es Cristina Fernández de Kirchner, ex Presidenta de la Nación, puede llegar a decir, porque más allá del cinismo, más allá de que ella se defienda en acusaciones que tienen que ver con causas judiciales que están en proceso, más allá de lo que ella pueda decir, que te puede importar o no, le podés dar la razón o no, podés opinar como ella o no, ojo con lo que se dice, claramente no estamos viviendo una situación de un país sin Estado de Derecho. ¿A dónde se quiere llegar esto? Al plan helicóptero, el día del balotage, la militancia escribió, Macri te espera el helicóptero. Y entonces hay una decisión de hacer todo lo humana y políticamente posible para que este gobierno democrático elegido por el pueblo caiga de alguna manera. Y entonces la idea es pudrir la calle como sea, pudrir la calle. De Ushuaia a la Quiaca, pudrir la calle como sea, con verdades, con mentiras, con medias verdades, con medias mentiras, pero destruir la calle. Generar un clima de odio y desunión para destruirlo todo, ese es el plan. Esa es la mirada democrática del crecimiento del país, eso es lo que queremos. Yo voy a denunciar cada vez que algún colega sea atacado de esta manera. Yo no voy a permitir que a Mariano Barrio le digan semejante cosa sin denunciarlo. No, 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 me dejó de resbalar esto. Esto que vinimos viviendo durante mucho tiempo y que la idea era, bueno, que te resbale, te lo dijo un tarado, no le des bola. Basta. Basta. Esto hay que denunciarlo cada vez que pase. Y pasa permanentemente, bueno, se denunciará todos los días. Pero basta de esto. Basta. Si el otro opina distinto a como opino yo, simplemente opina distinto a como opino yo, nada más, no pasa nada, ¿eh? Ahora, si yo opino distinto y entonces me vas a venir a matar porque yo opino distinto, ahí ya cambiamos un poco la cosa.